Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en este canal. Bien, como lo dice el título, haremos la segunda parte de Te revelaré la identidad de Panta, actualizado. ¿Por qué quiero hacer la segunda parte? Porque hay muchas personas que todavía se confunden, piensan que es Jota. En el video sale Panda y Jota hablando juntos. Incluso en el video, robé tu tarjeta de crédito, encuéntrame o gasto todo. Broma pesada a YOLO. En ese video salen Panda y Jota hablando. En donde Jota es cómplice de Panda, para jugarle una broma pesada a su amigo YOLO. Pero no hablaremos solamente de esto, sino de más pruebas. De que Panda es Sergio Brasón. Aquí la segunda parte en donde revelo la identidad de Panda. Pero espera, si eres un niño o eres muy sensible, es mejor que no veas el video. Porque en este video revelaré la identidad de Panda. Panda de YOLO Aventuras. Antes de empezar, vamos con los saludos. Un saludo para André Edu Gamer. Si quieres que te salude en el próximo video, solo déjate un comentario para que yo lo vea. Y te prometo que saldrás en el próximo video. Pero no olvides dejar tus sugerencias ahí en la cajita de comentarios. Si tu idea es buena y tienes muchos likes, la tomaré y haré un nuevo video con tu idea. Y por supuesto, serás parte de mi video. Así que ahora sí, vamos con la segunda parte de Te revelaré la identidad de Panda. ¡Qué queridísima pandilla! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Panda. Y para los que me conocen... Sergio Brasón. La cual es el que interpreta a Panda. Panda de YOLO Aventuras. Si bien sabemos, Panda es un personaje muy querido en YOLO Aventuras. Este también tiene un canal de YouTube. Llamado sencillamente. Así, Panda. Bien, muchas personas me comentan en el video en donde revelo la identidad de Panda. Que este es Jota. Si son fieles seguidores de YOLO Aventuras. O han visto aunque sea un video de ellos. Se darán cuenta que Panda no es Jota. En este fragmento que les voy a mostrar, claramente sale Panda hablando con Jota. Este fragmento sale en el video. Robé tu tarjeta de crédito. Encuéntrame o gasto todo. Broma pesada a YOLO. En este video, Jota es el cómplice de Panda. Él me va a tener que encontrar antes de que yo gaste el dinero. Vente. Para ti, para ti. Anda vistiéndote y yo voy a buscar la tarjeta. Ibi, ibi. Parjeta, tengo la tarjeta. Yo voy a ir a buscar a Nando y a marcar la tarjeta. También nos acompañe porque tenemos que distribuirlo aquí. Ah, claro. Hay que compartir. Es solidario, compartir. La cual le va a jugar una broma pesada a su amigo YOLO. Aquí comprobamos lo que digo. Así que cuando tu hermano, hermana, amigo o amiga piense que Jota es Panda, muéstrale este video. Si vamos a su Instagram, podemos ver peculiares fotos. Por ejemplo, esta. En donde sale Mariana, la cuñada de Mariana, el hermano de Mariana. Y sale Sergio Brasón. Y no tan solo esta fotografía, sino también esta. Portando la misma ropa que usó en el video. Contesto 100 preguntas en 5 minutos. Que me hicieron en Instagram. En ese video sale vestido igual que en esta fotografía. Y qué casualidad, en el mismo restaurante. En donde hicieron este video. Muchos de mis suscriptores colocaron en el video en donde revelo la identidad de Panda. Que este había subido un nuevo video. Con el mismo suéter, con la cual yo lo descubrí en aquel video. El video se llama, puse insectos en su comida por 24 horas. Broma pesada a mi mejor amiga. Aquí la comparación. Y por ultima, este es un pequeño descuido. En la edición del video de Mariana. Titulado, yo Loriana existe. Respondo 100 preguntas en 5 minutos. Mientras me depilan con cera. Termina mal. En este video, vemos este pequeño fallo. La cual, que esto para muchos, es una joyita. Que no olvidarán. Un saludo. La cual, que esto para muchos, es una joyita. Gracias.